He has to be kind, he has to like, we have to have a chemistry, of course, it was important things, but I want him to be like in the same vision, I want a serious relationship. That was the most important for me. Y quiero presentarles para que conozcan un poquito más a Gina. Gina es una de nuestras bellas afiliadas y una bella expresión de la mujer cartagenera, la cual la pues pueden, en caso de que quieran seguir contactándola a ella, su número de afiliación es 19 12 94. Buenas noches Gina, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bueno Gina, ¿es tu primera vez en uno de nuestros eventos o ya habías tenido la oportunidad de compartir anteriormente? Sí, ya tuve una oportunidad anteriormente, en mi segunda, en tu segunda, perfecto. Pero este ha sido mucho más grande que los anteriores. Sí, sí, claro, ha sido mucho más grande. ¿Ya cuánto tiempo tienes afiliada con nosotros con Afore in Effect? Prácticamente tres años. Tres años, sí. Maravilloso. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Ha sido súper espectacular. Qué bueno. Pero todavía no has encontrado tu amor en el extranjero, por eso estás aquí. No, todavía no. Bueno, cuéntanos un poquito para poder ayudarte y para que las personas que te están viendo, nuestros caballeros, puedan identificar, saber si son uno de ellos, qué estás buscando en ese caballero, cuáles son esos valores que te hacen, pues, seguir esperando por él. Pues, que sea un hombre inteligente, trabajador, que le cante el baile, porque a mí me gusta mucho bailar, que sea una persona comprensiva, o sea, con todos los aspectos que yo me pueda. Qué bonito. Perfecto. ¿Y te gustaría casarte pronto? ¿Cómo están esos planes de hacer familia, tener hijos? Sí, de tener hijos sí, porque no tengo hijos y pues sí me gustaría formar una familia y casarnos y toda esa cuestión. ¿Y eso sería como a corto plazo o a largo plazo? Pues, dependiendo, porque igual casarme pronto sin conocerlo no sería algo, ya el tiempo lo dirás y uno puede convivir junto o no. Claro, como toda relación hay que ir creándola y irla formando paso a paso. ¿Y te ves viviendo fuera de Colombia o te gustaría formar familia acá, pero con esa persona? Fuera de Colombia. Fuera definitivamente. Ok. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años. 23 años, pero ya estás decidida a querer formar tu familia. Ah, eso es sumamente importante porque es una mujer que ya sabe, pues, hacia dónde va. ¿Y qué haces en este momento? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Sí, en estos momentos estoy trabajando con la alcaldía y la Fundación JEPS. Estamos trabajando en unos proyectos con adultos, con jóvenes. O sea, toda una locura total. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión, soy ingeniera electrónica. ¡Guau! Una mujer bella, inteligente. Chicos que están esperando para poderle mandar una carta a Gina para saber un poquito más de ella. Una videollamada para conocerla mejor. Hola, Dina. Loved the show. ¿Qué made you decide to try international dating and what qualities were you looking for in a potential husband? Actually, like, it most happened to the girls, it's a friend make you to, you know, saying you like, hey, let's try this new opportunity for dating. You know, I had a friend who, she speaks English, so she wanna like, practice her English with somebody. It was a long time ago and of course we had the, I see Americans only in the movie, I never met any foreign guys, so before, so, and she went there to practice her English and I went there because it's just that it's more opportunity, why you need to date local guys when you can date anybody, you know, and it's only one agency was there, so, the best agency. Yep, the best agency, the only one, and I went there and was all, everything was like, like they made our pictures, we fill out the paper, you know, like everything like sounds good and true, you know, like it was like a scam because I was like, I don't know, doubt, had doubt about it, what is that, and then I went to social, everything was so nice, it was just nightclub and there was food there and drinks and guys was like talking to the girls and you know, nice and friendly, you know, nice and friendly. And then you met Adrian, the love of your life, he showed up in tennis shoes and swept you out your food, no, he met you on an individual date. But he met because I went to that agency, so, and he used you guys, so it's why we actually, thank you. I think it's great, no, I think it's wonderful, yeah, and he brought you back here, now you can do the show with me, so it's wonderful, yes. But he also asked what, what qualities were you looking for in a potential husband? Serious, I want a serious relationship, I want him to have a, want him, him to want a family and kids, so. That was the most important? Yeah, of course he has to be kind, he has to like, we have to have chemistry, of course it was important things, but I want him to be like in the same position, I want a serious relationship. That was the most important for me, at the moment. Good. Alright. Are you frustrated with your current dating options? Experience the adventure of a lifetime. Interested? Learn more at... CartagenaDating.com If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Do you care? ¡Suscríbete al canal!